Soy Carmen Parra y soy funcionaria de la Administración local con habilitación de carácter nacional. Somos más generalmente conocidos como secretarios, interventores y tesoreros de la Administración local. Yo concretamente soy secretaria y actualmente acabo de obtener traslado por concurso a la Vicesecretaría del Pleno del Ayuntamiento de Córdoba Capital. Nosotros nos dedicamos básicamente los secretarios al asesoramiento legal preceptivo y la fe pública. Los interventores tienen encomendado el control de la gestión económico-presupuestaria y financiera y los tesoreros se encargan al más alto nivel de la gestión recaudatoria y tributaria, ingresos y pagos de la Administración local donde presten servicio. Podemos ser destinados en todas las Administraciones locales, ayuntamientos, mancomunidades, diputaciones provinciales, a lo largo y ancho de todo el territorio. Recomiendo mucho mi profesión, recomiendo preparar las oposiciones. Yo soy funcionaria, me gusta decir que quiero funcionar y que la Administración donde presto servicio funcione a la ciudadanía. Y me gusta decir que soy servidora pública, yo quiero servir, ser útil y a la vez que mi Administración sea útil y sirva a la ciudadanía. En el orden más mundano de las cosas, mi profesión goza de prestigio, remuneración correcta, reconocimiento, seguridad en el desempeño. Así es que, por todos estos motivos, recomiendo preparar las oposiciones. Gracias por escucharme.